Soy Marta Isabel Mercado, egresada de la carrera de administración de empresas. Hace tres años tomé la firme decisión de cambiar de universidad, motivada por mi esposo y ante todo por el gran deseo de superación que llevo conmigo. Gracias a este paso pude estudiar, trabajar, cuidar de los míos y sobre todo descubrir por mí misma que la educación a distancia es una realidad y no tiene barreras de lugar, tiempo ni espacio. Hoy puedo decir que gracias a UAPA, a mi determinación, entrega y disciplina, he logrado uno de mis objetivos, obtener una carrera universitaria, así como desarrollar habilidades, destrezas, competencias personales y profesionales. ¿Sabías que el entorno virtual de aprendizaje ha roto barreras espaciotemporales, ya que cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico y conexión a internet puede formarse en una educación de calidad? La educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, estimado Radio Escucha, que nos siguen a través de Radio UAPA. Sean todos bienvenidos a esta tertulia radiofónica organizada por el curso final de grado. En el día de hoy, pues, como actividad complementaria del diplomado orientado a los procesos del ámbito de la demanda en materia civil, pues, hemos querido fortalecer el programa de este diplomado a través de una tertulia radiofónica compartiendo experiencia con un amigo de la universidad, un profesional del área de derecho que estará acompañándonos. Esta es una actividad organizada desde el curso final de grado. Quien les habla, Pedro Emilio Ventura, director de ese departamento, les reitera las gracias por seguirnos a través de Radio UAPA. Los facilitadores anfitriones de esta tertulia es Carmen Rosa Martínez, que se encuentra con nosotros, así como también Wilfrido Ulloa. Para nosotros es un grato placer llegar a ustedes y saludamos a los participantes de este diplomado en materia civil que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo de Radio UAPA, que llega a ustedes, en la cual estaremos compartiendo experiencias vinculadas al ejercicio del abogado en materia civil. Esta iniciativa de curso final de grado, pues, tiene la finalidad de reforzar y vincularnos con profesionales de diferentes áreas relacionadas con los diplomados que ofrecemos en el curso final de grado y nos llena de mucha alegría contar con el apoyo y la colaboración de profesionales de tan dilatada experiencia en el ejercicio profesional que sirven de motivación a nuestros participantes que próximamente egresarán del programa de la licenciatura en Derecho. En el día de hoy, pues, en este programa de la tertulia radial de curso final de grado, estamos trabajando específicamente con el área de Derecho. Entonces, agradecemos a Carmen Rosa Martínez y a Wilfrido Ulloa por acoger esta iniciativa de invitar un experto, un profesional del ámbito del derecho que pueda reflexionar con nuestros participantes a través de esta transmisión en vivo por Radio UAPA. Así que, adelante, Carmen Rosa Martínez, que es la anfitriona de esta tertulia radiofónica y quien nos presentará a nuestro invitado del día de hoy, quien es Anthony de Jesús Rosario Marini, un profesional de elevada trayectoria en el ámbito del derecho civil y que estará compartiendo con nosotros sus experiencias profesionales. Adelante, Carmen Rosa. Sí, buenas tardes. Gracias por esa introducción, Pedro Emilio, y gracias por la oportunidad que nos otorga la UAPA conjuntamente con usted como director del curso final de grado de poder compartir con un experto en litigio en materia civil, como lo es el licenciado Anthony Rosario. Anthony nos va a deleitar para conocimiento de nosotros y para que los participantes puedan afianzar más su conocimiento en materia civil con sus experiencias obtenidas durante su carrera. Sin más preámbulos, tengo aquí a mi lado al licenciado Anthony Rosario, a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa de estudios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que me brisa, pues. Fíjate, el tema, básicamente, lo que ustedes querían tratar es relacionado con lo que es la demanda en justicia, ¿verdad? Pero fíjate, para hablar de la demanda en justicia, no podemos dejar pasar por alto lo que es básicamente la acción en justicia y más propiamente lo que es la, vamos a decir, el derecho. Porque toda demanda, toda demanda nace, obligatoriamente, de la vulneración de algún tipo de derecho. Cuando a uno se le vulnera un derecho como ciudadano, inmediatamente nace lo que es la acción. Usted tiene derecho a acudir ante un tribunal, ¿verdad?, para que le reivindique ese derecho que usted entiende que se le ha violentado. Pero resulta que vamos a empezar diciendo, como para contextualizar un poco, ¿qué es el derecho? En el devenir de la trayectoria jurídica, muchos autores se han interesado, se han empeñado en definir lo que es el derecho. Yo siempre apelo a una definición del profesor Tañán Pérez en su obra de procedimiento civil, el tomo 1, volumen 1, donde el profesor dice básicamente que el derecho es el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en la sociedad civil y a cuya observancia están compelidos los individuos por la fuerza. Esa es una definición que obviamente no tiene mucho desperdicio, siempre la cito porque me parece interesante y abatadora. Entonces, como les decía, para iniciar una acción en justicia es necesario la vulneración de un derecho porque usted no puede, porque se le antojó o porque le pareció cómodo o gracioso solicitar a un tribunal que le reivindique un derecho si usted no es o no le ha sido violentado, como dije anteriormente, ese derecho. Pues bien, una vez que a usted se le violenta un derecho, usted tiene abierta la acción. La acción no es más que ese derecho va a dar la redundancia, que usted tiene de ir donde un juez para que ese juez le reintegre o le reconozca lo que es su derecho, que ha sido vulnerado, ¿verdad? Desde ese punto de vista, usted necesita obligatoriamente el vehículo, el vehículo, para usted llegarle al juez, para usted exponer lo que es su pretensión en el tribunal, lógicamente es el, el, la demanda. Por eso dice ese pequeño introito para que se contextualizara. La demanda es el vehículo al que usted tiene que abordar para llegar al juez, es ese instrumento jurídico, ¿verdad? Que le sirve a usted como de guía, que le va diciendo cuáles son los parámetros procedimentales que usted debe de agotar para llevar su pretensión ante, ante el juez. Entonces, obviamente, que, eh, quien conduce ese vehículo, llamado demanda, es el abogado. De ahí que es importante tener cierta, vamos a decir, cierta destreza, manejar ciertas destrezas a la hora de usted entablar una demanda, pues, lógicamente puede ser sorprendido en el curso de ese, trayecto. Entonces, eh, como le decía, una vez que se, que se, que se introduce esa demanda, usted tiene que saber más o menos los requisitos, los recovecos, los laberintos que va a atravesar para poder canalizar esa acción. Fíjese que en una ocasión, ahora es que estoy en el tema, en una ocasión, eh, eso fue prácticamente en mis inicios, eh, yo llevaba una, una demanda en cobro de pesos, que es lo primero que suele llegarle a uno cuando uno empieza en estos menesteres. Llevaba una, una demanda en, 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 en cobro de pesos. Y creo que en la tercera sala civil de aquí en Santiago, cuando yo llego al tribunal muy inspirado, pues, claro, como uno cuando empieza, tiene esa característica de, ¿qué le digo? De, como que quiere, quiere brillar. Eh, pero ¿qué resulta? Creo que era la número cinco de la audiencia. Recuerdo que era Miguelina quien presidía la tercera sala civil en ese entonces. Y yo me entretuve, lamentablemente, conversando con, con colegas ahí en el, en el pasillo. Pues resulta ahí viene el caso que, lamentablemente, se me pasó la, la audiencia. Óyeme, cuando yo entro al tribunal, que van como por el agosto, esa magistrada iba con eso, con una aceleración tremenda. Y bueno, ustedes podrán imaginarse la decepción que yo me llevé y me fui para mi oficina con la tristeza característica de alguien que, bueno, que se siente derrotado. ¿Qué resulta? Me mantuve llamando al tribunal y en mi mente lo que surgió fue, bueno, inmediatamente esto, eh, trae esta sentencia, pues yo voy a tener que, obviamente, hacer un recurso de apelación. Como a los tres meses yo llamando, periódicamente, me dice la secretaria, ah, sí, licenciado, mire, su, su demanda salió, su sentencia salió, eh, acudo al tribunal, lógicamente. Y vaya sorpresa que yo me llevé. Resulta que yo tuve ganancias de causa. Yo tuve ganancias de causa en el proceso, algo, algo insólito. Yo, en principio, ni siquiera yo me entendía, porque como dije, yo estaba iniciando el asunto. Pero la situación es la siguiente. La abogada que subió en representación del, de la parte, eh, demandada, en vez de concluir, eh, que se rechazara la demanda por falta de, de, de interés de la parte de demandante, concluyó de la siguiente manera diciendo que se, que se, el famoso que usaban mucho los abogados en audiencia, que se rechace por improcedente, más fundada, el carente de base legal. Pues fíjese que eso dio al traste, a que la magistrada, como bien describió en su, en su sentencia, eso dio al traste, a que la magistrada tuviera que necesariamente abordar el fondo de la demanda. Y como yo había depositado un legajo de documento de todos esos recibos, ¿verdad? Que no se habían facturado, que no se habían pagado, que no habían pruebas de que se habían pagado, pues obviamente la, la magistrada tuvo que acoger la demanda. Algo insólito, algo insólito. El asunto es que en esa ocasión, ahí sí yo salí muy feliz con mi, con mi sentencia, porque me, me evitó un grado de prohibición y se sabe todo lo que eso implica. Pues nada, notifiqué mi, 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 mi sentencia y obviamente llegamos a un acuerdo. El asunto es que son cositas, cositas, que uno debe manejar para no caer en ese tipo de, de, de desvío, vamos a decir, porque es muy triste cuando, cuando usted pierde, cuando usted pierde. La única, la única satisfacción que le queda a uno cuando uno pierde, a veces por impericia, es que uno se la aprende. Porque eso, cuando te dan duro, tú te aprendes por qué fue que te dieron duro. Entonces, en ese sentido perder también tiene sus ventajas. Yo recuerdo, así que yo tenga más o menos presco en la memoria, una, una situación de, de un caso de Puerto Plata. Me llamó una colega y me dijo que, que necesitaba mi ayuda, pues, para un asunto que le había llegado nada. Tenía una, una sentencia de la corte, pero que ella no había sido la, la abogada que había representado a su cliente, a su ahora cliente, en ese, en esa demanda, en ese, en ese recurso. Y fue algo muy parecido que pasó. Esa, esa abogada que llevaba este proceso en ese entonces, no acudió a la audiencia. No sé por qué, motivos ajenos. Yo le pregunté a la, a la, a la licenciada, a la colega que me estaba solicitando, me ayudó, me le dije, bueno, pero, tú sabes si esa sentencia, por alguna razón, se notificó. Y ella me dice, no, porque la colega que llevaba el caso me dijo que esa gente nunca notificaron esa, esa sentencia. Digo, bueno, pues, como se trata de una, una sentencia en defecto, y como ustedes entenderán, conforme establece el artículo 156 del Código de Procedimientos Civil, toda sentencia en defecto debe de ser, debe de ser notificada dentro de los seis meses de haberlo tenido, pero resulta que esto es una sentencia que tenía un año y, año y dos meses, más o menos. Yo dije, y supuso, bueno, si no se notificó, la sentencia se tiene como no obtenida, se tiene como muerta. Lo que tenemos que hacer es introducir de nuevo la, la, el recurso y darle, y darle seguimiento. Pues así lo hicimos. Resulta que en la primera audiencia, como es normal, se utilizó, se ordenó, hay comunicación de documentos, y en esa, en esa comunicación nos dimos cuenta de que efectivamente, cosa que yo entendía propio, efectivamente la contraparte había, había notificado la sentencia. Lo que significa que nosotros nos encontramos de frente con un muro muy, 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 muy socorrido en derecho y que hay que manejar, que se llama autoridad de cosas buscadas. Pues resulta que esa sentencia de la corte ya tenía la fuerza de la autoridad de las cosas buscadas, y poco podríamos hacer nosotros, podríamos continuar con el proceso sabiendo de que el resultado no es adversario, porque esa sentencia ya no era susceptible de ningún recurso, porque había sido notificada, pasó el plazo, y no se le, no se, en tiempo hábil, no se ejerció el recurso correspondiente. Es importantísimo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la autoridad de cosas buscadas. Hay un escrito muy, muy, vamos a decir, práctico del profesor Luis R. Castillo Morales, sobre la, precisamente sobre, él habla en una obra que se llama Los saltos de los jueces, él habla específicamente de la autoridad de las cosas buscadas, y él hace una especie de, de clasificación que yo no lo he visto en ningún otro autor. Él dice, por ejemplo, que hay tres clasificaciones, por ejemplo, la sentencia, una sentencia tiene, por ejemplo, la fuerza de la cosa irrevocablemente buscada, cuando no es susceptible de ningún tipo de recurso, o vía de recurso, contra ella. O sea, esa sentencia se entiende que tiene la fuerza de la cosa irrevocablemente buscada. Ahora, hace una segunda clasificación y dice que una sentencia tiene la fuerza de la cosa juzgada, cuando solo es susceptible de vías de recursos extraordinarios. Llámese una tercería, llámese una, una casación, o vamos a decir, una revisión civil, algo por ahí. Esa sentencia, él entiende que tiene la fuerza de la cosa juzgada, y tiene una tercera clasificación, que es la autoridad, una sentencia con la autoridad de cosa juzgada. Y él dice que una sentencia tiene la autoridad de la cosa, de cosa juzgada, inmediatamente es dictada por un tribunal. Esa autoridad le viene dada el órgano jurisdiccional, de cual le emana, por supuesto. De donde también le entiende que la autoridad de cosa juzgada es provisional, porque si algún recurso sobreviene con éxito sobre esa sentencia, pues, lógicamente, el juez puede marcar sobre esa misma sentencia, que ya tenía autoridad de cosa juzgada, pero que obviamente desaparece. Si hay un recurso de casación o un recurso cualquiera, revoca esa decisión, vamos por así decirlo. Entonces, miren si es importante lo que se refiere, lo que respecta a la autoridad de cosa juzgada, que está establecida en los artículos 113 de la ley 834 del 15 de julio del 1978, está contemplada, y ojalá no me traigo en la memoria, está contemplada en el artículo 1351 del Código Civil, y está sustantivamente contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 277, que es el último artículo de la Constitución. O sea que tiene un rango tan importante que en tres legislaciones, con tanto arraigo, como la que le acabo de mencionar, hablan, las tres, de lo que es la autoridad de cosa juzgada. Entonces, es una figura que hay que tener muy en cuenta, porque se puede hacer ganar, se puede hacer perder un proceso. Y básicamente, en el caso que le estaba relatando, nos hizo perder, lamentablemente, porque era una situación que nosotros no manejábamos en el momento, y que a raíz de que acudimos al tribunal, pues nos dimos cuenta que ya la sentencia había sido notificada, y que era imposible prácticamente atacarla, porque ya tenía la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada. Otra ocasión, porque me han visto que me enfoque bastante en lo que son las vivencias y demás. En una ocasión, eso fue también aquí en Santiago, una clienta se me acercó y me dice, bueno, no era que esta mía, vino por un tercero, realmente. Me dice que ella hizo un contrato, fíjense bien, un contrato con una compañía constructora, donde esa compañía se comprometía a entregarle la vivienda, su vivienda, la casa que iba a construir, de muy alta gama, por cierto. Ella le entregó en ese momento 17 millones de pesos a la empresa. La empresa asumió el compromiso de que en un año iba a entregarle su casa. Ella asumió el compromiso en el contrato de que inmediatamente la empresa le entregara su casa. Ella le iba a entregar 3 millones, que le quedaba de ver porque estaba valorada en 20 millones de pesos. Pues, ¿qué resulta? A raíz del tiempo, o sea, el año a lo que se comprometieron en el contrato pasó y esa compañía no había terminado el inmueble. Pasó otro año y la compañía tampoco entregó el inmueble. ¿Qué resulta entonces? Que al año y cuatro meses, es cuando ella va a mi oficina y me dice, pero fíjate que yo tengo esta situación. Y lo más grave del caso es, no es que no me la hayan entregado, es que ya yo no la quiero. Porque la casa que me han construido, que está casi terminada, no cumple con las especificaciones mínimas que se establecieron en el contrato inicial. Debo, caramba, por eso sí que es una situación. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a demandar la decisión de ese contrato, ¿verdad? y la devolución de tu dinero y más atractivo aún que el mismo contrato establece que la parte que incumpla con el compromiso contraído se obliga a pagar la suma de 3.300.000 pesos a la contraparte. Yo le digo, bueno, pues es un robo con el gobierno. Básicamente, está un asunto contractual que no va a haber mayores inconvenientes. Pues nada, va a ser mi demanda. En una de las audiencias, esa parte, la parte demandada que representa la compañía, se destapa con un medio de inadmisión, que en esto lo juegan bien, alegando que la acción estaba prescrita y se basaba en la prescripción que establece el artículo 2.273 del Código de Procedimiento Civil relativa a la prescripción de dos años en materia contractual. Desde un punto de vista, tú analicé el párrafo único de ese artículo, 2.273 del Código, y tú dices, bueno, pero parece que sí. Pero yo me puse el culiñal porque me sorprendió realmente, eso me sorprendió bastante. Me puse el culiñal, digo, aquí tiene que haber algo raro porque... Y me fui a la jurisprudencia. Pues fíjese que me encontré con que en el año 2013 la jurisprudencia, las salas reunidas emitieron una decisión en ese sentido y se pronunciaron en el siguiente sentido, diciendo que el artículo 2.273 no era... La prescripción no era dos años si usted demandaba la rescisión del contrato y de manera accesoria la reparación de daños y perjuicios. O sea, ese plazo de dos años establece el artículo 2.273 del Código es en el caso de que tú y yo tenemos un contrato para ponerse un ejemplo y yo... Tú no me estás cumpliendo con el contrato. Una de las cláusulas del contrato. Yo te puedo demandar. Yo tengo dos años para demandarte por esa falta que tú cometiste dentro de ese contrato pero yo me estoy demandando la rescisión del contrato. En ese tipo de... Yo tengo dos años efectivamente para yo demandar. Si dejo pasar los dos años ya no tengo acción. Pero en el caso que nos ocupa a nosotros donde sí donde sí se demandó la rescisión del contrato ¿verdad? Obviamente que había que irse por el criterio jurisprudencial. No tanto a eso encuentro en el 2017 otra sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia donde reitera ese criterio ese mismo criterio 31 de mayo si mal no recuerdo del 2017 donde vuelve y hace énfasis en la sentencia anterior del primero de mayo de 2013 y vuelve y reitera el criterio diciendo que la prescripción de 2.273 cuando se demanda cuando se demanda la rescisión del contrato y accesoriamente la reparación de daños y prejuicios la prescripción es la más mala es la de 20 años. Yo me esmeré en ese escrito ampliativo de conclusiones con esa sentencia nada más faltó que la copiara literal. Pues mi hermano fíjate que uno nunca se cansa de ver cosas. El juez me falló en contra acogiendo el medio y la admisión planteados por la parte demandada una cosa realmente insólita. Son de los procesos que a uno como que le van dejando ciertas marcas que uno incluso se queda pensando y dice pero ven acá sería que aquí intervino algo porque son cosas que no tienen mucho sentido. El asunto es bueno que no me quedó más nada que recorrer esa decisión y se concluyó en enero ahora en la corte. Yo voy a ver ahora qué va a hacer la corte porque uno un juez primer grado puede decir bueno que tuvo un deslice pero resulta que ya la corte se entiende que hay otro nivel y que tienen por lo menos que observar la jurisprudencia porque se deben a ello. Yo quiero esperar a ver qué va a pasar pero es algo bastante interesante y quería compartirlo con ustedes. ¿Y qué les digo? Bueno el tiempo prácticamente es el que manda en esto pero lo que sí les quiero decir es que un abogado matucioso que tiene por ejemplo esto se trata siempre de innovación esto se trata siempre de de escudriñar de leer muchas jurisprudencias el que lee muchas jurisprudencias sabe cómo fallan los jueces y conoce las decisiones y es muy difícil que le llegue una situación que usted maneja jurisprudencia que ya no haya tenido una decisión en ese sentido casi todo casi todo ha sido ya examinado por la jurisprudencia todas las decisiones están ahí solo que hay que buscarla y hay que darle claro seguimiento y continuidad a esa a esa a ese esfuerzo el derecho la preparación nunca termina nunca termina siempre se sorprende esto es muy amplio muy muy abarcador por más que tú creas que sepa siempre te van a sorprender eso es así pero lo que tú tienes que generalmente es ir cortando vamos a decir filando fino para que cada día sea más difícil vamos a decir ganarte un proceso que tú conozcas los diferentes laberintos y los incidentes de procedimiento los medios de inatención en materia civil eso es capital tiene que manejar la ley 834 que tiene que manejar todo lo que es el tema que tiene que ver con incidentes del procedimiento porque es como es como dije anteriormente una una mala instrumentación o un mal manejo procesal de un caso independientemente de que usted tenga o no tenga la razón usted puede quedar enganchado en el próximo momento el plazo el plazo prefijado siempre es bueno tenerlo en cuenta porque los plazos a veces nos dejan enganchados sin más remedio los plazos prefijados son mortales son fatales entonces siempre debemos tenerlo en cuenta porque uno cree que no y uno dice no pero yo tengo 30 días no pero yo tengo 6 meses y cuando tiene una vez se te va el plazo se te va el plazo lo más importante es cuando tú tienes un asunto en tu oficina oye no le de no le de a menos que tú no quieras desde luego sorprender porque a veces uno ejerce la materia bilatoria con ciertos beneficios uno quiere quizás vamos a decir notificarle una demanda a un que se yo un proceso porque quiere esperar ya que tú tengas una audiencia eso eso se usa mucho en materia laboral cuando tú tratas de notificar ya la demanda en los últimos días pero eso tiene un efecto o sea en ese caso los plazos corren el ocupador el asunto bueno darle tiempo para que tú para que se pueda preparar un expediente vamos a decir bien bien documentado eso lo usan mucho los laboralistas yo ejerzo mucho el derecho laboral y es una práctica prácticamente a menos que tú no negociar un acuerdo de un acuerdo extrajudicial que tú no tienes que confiar para tener ese rango para negociar cuando tú sabes que tú vas a liquidar tú notifica a último momento para tratar de no dar mucho tiempo a la parte a la parte contrario de que te elabora un buen expediente sucesivamente eso es lo que básicamente si uno se pone a hacer remembranza y eso hay muchas cosas que le vienen a uno la mente pero que les digo nosotros los abogados siempre estamos envueltos en la materia en lo que son los contratos vamos a decir como ustedes saben el artículo 1108 del código del código civil bueno siempre manejarlo conocerlo establece cuatro condiciones esenciales para la validez de los contratos en primer lugar está el consentimiento en segundo lugar está la la capacidad para contractuar tercer lugar para contratar en tercer lugar está lo que es el objeto cierto ¿verdad? que forma la materia del compromiso y en cuarto lugar está lo que es la causa lícita en la obligación el consentimiento es básico básico en los contratos y ya con este trato de concluir porque un tema siempre lleva uno al otro el artículo por ejemplo 1109 del código civil es un artículo poético yo siempre lo trago a colación dice que no hay consentimiento válido si ha sido dado por error arrancado por violencia sorprendido por dolor es un artículo que yo no encuentro poético poético y si tú lo aplicas mira tiene mucho mucho sentido pero de cualquier manera en un tiempo apremia y seguiremos con este conversatorio más extendido y quizás sobre un tema más específico en otro momento así que Carmen usted tiene la última palabra bueno le cedo la palabra a Ulfito Ulloa que está aquí con nosotros Ulfito adelante buenas disculpen por la tardanza fue un inconveniente ahí con la conexión pero me alegra mucho haberlo escuchado y lo que siempre uno dice la experiencia no se improvisa y la experiencia se adquiere ejerciendo el derecho siempre le digo a los participantes que no se desanimen porque tengan un contratiempo miren miren lo que lo que nuestro expositor Anthony está expresando son experiencias vividas y situaciones que se dan en lo que son los tribunales y situaciones que se dan en el ejercicio del derecho eso no quiere decir que porque uno tenga un contratiempo se va a rendir no, no, no el derecho es algo bastante amplio y ustedes se pueden encontrar con todo lo importante es continuar y saber que que el derecho está ahí y que las leyes están escritas así que la competencia se hace por esa vida Anthony le damos las gracias por su tiempo muy amable y por sí, no y por compartir sus experiencias que que algo muy importante para todos y que realmente los participantes ya en el caso del curso final de grado lo necesitan necesitan saber que uno adquiere la experiencia con el ejercicio y que uno debe de continuar adelante aún teniendo cualquier contratiempo creo que ha sido un palacer excelente y creo que ha sido o se ha logrado el objetivo porque veo que tengo muchos participantes incluso escribiendo y están comentando sobre esa parte entonces hasta ahora ha sido un placer y me agradó mucho el compartir esta parte con ustedes y con usted en especial muchas gracias a todos gracias gracias por compartir con nosotros y gracias a los participantes que están en sintonía que escucharon al licenciado Anthony en sus experiencias y que al final también les dio unos pequeños consejitos claro muy importante muy importante esos consejos claro que sí claro que sí así que nos veremos en un próximo ¿verdad? encuentro sí hasta luego hasta luego muchas gracias la guapa como universidad innovadora promueve la creatividad de sus colaboradores para la mejora continua y la transformación de la experiencia universitaria para todos los miembros de la comunidad las políticas de innovación estratégica institucional instaura la hora de la innovación como un recurso de tiempo para el desarrollo efectivo y eficiente de los proyectos de nuestros colaboradores así mismo es Guillermina soy Vicente Hernández soy un colaborador con un proyecto innovador en desarrollo y varios en aplicación Radio Guapa TV los podcasts y las transmisiones en vivo de los eventos de la universidad en la unidad de producción audiovisual de la guapa nos enfocamos en implementar la innovación en todos los proyectos audiovisual en que incursionamos manteniendo así la calidad la guapa se compromete aún más con un accionar transformador en favor de todos los miembros de la comunidad impactando en la experiencia universitaria de nuestros participantes facilitadores y colaboradores en general la creación de la política de innovación estratégica institucional se traduce en disposición de espacios físicos asesoría para el desarrollo de proyectos innovadores seguimiento y apoyo continuo a los equipos de proyecto y tiempo para la ejecución de los mismos la hora de innovación es un recurso con el que cuentan nuestros colaboradores dentro de su jornada laboral para transitar con éxito la ruta que lleva de una idea con potencial innovador a un resultado que aporte valor a sus usuarios el progreso depende de seres innovadores que rechazan los convencionalismos y modelan el mundo soy Marta Isabel Mercado egresada de la carrera de administración de empresas hace tres años tomé la firme decisión de cambiar de universidad motivada por mi esposo y ante todo por el gran deseo de superación que llevo conmigo gracias a este paso pude estudiar trabajar cuidar de los míos y sobre todo descubrir por mí misma que la educación a distancia es una realidad y no tiene barreras de lugar tiempo ni espacio hoy puedo decir que gracias a WAPA a mi determinación entrega y disciplina he logrado uno de mis objetivos obtener una carrera universitaria así como desarrollar habilidades destrezas competencias personales y profesionales prepararse es importante el kit de 72 horas es una forma de hacerlo involucra toda tu familia y desarrolla un plan para que puedan lograrlo de acuerdo a sus posibilidades usted no puede detener un sismo o un huracán pero si puede tomar medidas para protegerse usted y a su familia al momento de realizar sus compras se deben incluir artículos que se puedan almacenar tales como medicamentos alimentos enlatados suministros y agua para consumo humano durante tres días estas simples medidas pueden aumentar las posibilidades de supervivencia ante un desastre natural una vez ocurrido un desastre es demasiado tarde para prepararse el kit de 72 horas es muy práctico y fácil te permite actuar de una manera más eficiente durante la emergencia de un desastre Gracias por ver el video.